Y ahora sí, ¿será que finalmente vayan a estar aquí? Muy buenas a todos chicos, chicos, guapos, guapos, bienvenidos a un video directo chicos para el canal y bienvenidos hoy finalmente a un nuevo video totalmente emocionadísimo de farra y sorpresa donde finalmente vamos a probar la nueva cita versión que ha salido. En este caso obviamente le tenemos que dar a la versión de información la cual nos va a decir que es lo que hay de nuevo. ¿Qué de nuevo viejo? No veas de la versión arcade 2.5. ¿Una nueva escena sexos? Dos compañeros nuevos, dos skins nuevas para las chicas, tres objetos decorativos de pared, camiseta custom con siete diseños, cinco nuevos logos, un wallpaper, paduro remaster agregada. Ok, esto sí me interesa. Nueva pose para las chicas y se han aplicado algunos cambios en detalles. Ok, vale, me parece bastante bien la verdad en mi llamar. El detalle que más me llamó la atención es tanto la escena sexosa como la paduro recién agregada. La escena sexosa ya la estaremos descubriendo en un nuevo próximo video porque la verdad es que no sé cómo Chota se saca. Espero que me ayuden su ayuda en sus comentarios. Así como también, pues bueno, vamos a ver a paduro. Vale, rápidamente, vámonos, pero sí que corriendo al modo arcade. Vamos primero que nada a la tienda, más que nada pues para ver primero a los dos compañeros nuevos. ¿Quiénes son? Ay, vamos a ver, a ver. En este caso en la sección de compañeros tenemos a Endoskeleton, excelente que ya teníamos. Robot Dr. Live, Live C. Este ya tenía rato, pero este, o sea, como tal, nunca lo hemos probado. Robot de compañía con la apariencia de Dr. Live C. Compañero ideal para salir a caminar como todo un chat. La verdad este sí, no conozco la referencia, perdónenme. No, 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 no me odio, no me odio. Perdónenme, no conozco la referencia. Paduro Robo Remastered. Explútales de los testículos con este bot que está lleno de espíritu festivo. Paduro, Paduro. Oye, le han hecho un remaster bastante chulo. O sea, parece que tiene una bolsa de escroto en atrás, pero es de Navidad. Qué cosa tan bonita, pero bueno. De momento todavía no la voy a poder probar porque hasta Navidad, bro. Hasta Navidad que regrese el Kissmas Special. Vamos a jugar el Kissmas Special en difícil. Vamos a equiparnos a Paduro. Vamos a poner toda la corrupción a Navidad. Hasta Navidad, Paduro. Hasta Navidad. Espérame tantito, ¿no? Esta Paduro es rediseñada, ¿vale? Pero sin embargo hay otros dos nuevos que vienen siendo. Las, claro. Las chicas peluche, claro que sí. Brenny, Bonfi. Chico, Fexa. Nos han encantado. Todos quedamos enamoradísimos de ellas. Y finalmente. Con Lucho Bot, claro que sí. Dios mío, es que no sé qué hora van a ser los nuevos. Estoy así como que. Como mañana de Navidad. Viviendo a ver los regalos, ahora sí. Pero bueno. En este caso, Dorime. Claro que sí. Eh, Dorime. Este quedas que no sea mi favorito, ¿eh? Y ahora sí. ¿Será que finalmente vayan a estar aquí? No. Ok. Ah, no. ¿Qué pedo con esto? Es el perrito guatón. Y Marionete. Ok, ¿qué pedo? Espérate. Hasta ahí desacombo a mi silla. Para quien no sabe. Se aceptan donaciones para una nueva silla. Porque la neta, esta ya está bien desconchiflada. Está cayendo a pedazos cada directo. Cada directo está un centímetro más de cárcel. Pero bueno. María Lucha Bot está finalmente con nosotros. Es mi querida Marionete. Este adorable bot de María Peluche. Será tu amiga por siempre. Mírala. Está toda bonita. Toda chiquita. Toda chibi. Es como una versión. Pero no tan monstruosa. De nuestra marionete que está ahí atrás. Mira, eres tú, Marionete. Eres tú. ¿Te gusta? Dios mío. Ok. Este. Tenemos pasta. De una. De una. Es que hay que probarla. Vamos a equiparnos nada más para ver cómo es su. Cómo es su cántico. Vaya. Cómo es su cántico. Mira. Ni me lo he pensado. Ni me lo voy a pensar más. Estamos con Freddy Modo Gigachat Super Pro. Más 10. Saiyajin. Blue. ¿Quién sabe qué? Y aquí está. ¿Dónde está? Hay que limparla. Ok. Borrón y cuenta nueva. Y finalmente vamos rápido, rápido. Solo quiero ver a Marionete, por favor. Antes de que sean todas las demás chicas. A ver. Y chicas, chicos. Con ustedes. ¿Qué bonita? Oh, my gosh. Look at her bike. ¡Qué bonita! Marionete y yo. Juntos y felices por siempre. Marionete y yo. ¡Eh! Juntos y felices por siempre. Tú y yo. Foto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cosa está más bonita! Pero bueno. A ver. Ahora sí. Ahora sí. El momento estelar de la noche. Sé que me gusta dejarlo mejor para el final siempre. Pero es que perdónenme. No me aguanto. Ahora sí no me aguanto. A ver, chicos. Ahora sí. La parte estelar de la noche. Marionete. Con marionete de fondo. Adelante. No, 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 no. ¡No! ¡Ah! ¿Pero por qué me ruidas el momento? Claro. Es que estaba la distracción. Pues obviamente iba a ir. Ay, Dios. Pinche suerte, güey, que tenemos en cada video que grabo. De verdad. Nunca puedo hacer un video y que todo me salga bien. De verdad. Nunca puedo hacer un video y que las cosas me salgan bien, güeneta. Pero bueno. No pasa nada. Ya hemos visto a Marionete que era lo que yo quería. Ahora sí. Continuamos. Y finalmente nos ha faltado probar el Pirro Guatón. Guatón Dog Bot. Este compañero se sabe a unos pasos de baile prohibidos tan buenos. Que podrían contrajear incluso a las animatrónicas. ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, vamos a probar. Perrito Guatón. Dos mil pavos. No vale. Ok. Venga. Rapidísimamente vamos a probar. ¿Cuál es la distracción de nuestro queridísimo perro guatón? A ver, en este caso. Follow me. Todavía no te voy a mirar. Todavía no te voy a mirar. Quiero que sea sorpresa. Y a ver, chicos. Con ustedes. El perro guatón que le valió ver que le dijera que se esperara. Y aquí viene, Dios santo. ¿Qué, qué, 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 qué caminas? Oye. A ver, vente para acá. Vente para acá. Follow me. Oh, qué bonito. Está todo bonito. Todo panzoncito. Es un perrito bonito. Con lo que me gustan a mí los perritos. ¡Ah! Tranquilo. Estamos juntos. Tranquilo. Estamos juntos aquí. Obviamente no vamos a poder cerrar la puerta. Pero bueno. Antes de que pase cualquier cosa. Wait me there. Ojo. ¿Qué has escuchado? ¿Has escuchado tú? Ya. Ok. Interesante sonido. Ahora sí. Vamos a darle en distraction. A ver, ¿cuál es la distracción de este chamo? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué paso más épico? ¡Te estás aventando! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Hijo mío! Ok. Madre mía. Tengo que hacer este baile en el próximo control que vaya. A ver, follow me. Follow me. Te tengo que poner a prueba. Perdóname. Pero a ti sí te tengo que poner a prueba. Ojo. Atentos. A ver. Ven. Follow me. Dios. Distrae. No. 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 Fecha. Fecha. Distrae. Ojo. Ojo, ¿eh? Lo está dando todo. Viene Freni. Se le acercó. Se puso a bailar. Se puso a bailar. Este no lo sé. Dios. 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 Ok. Este es mi sueño húmedo más grande. Dios santo. Todas están aquí. Todas están aquí. Dios santo. Este es mi sueño húmedo más grande. Perdón. 23. 14. Sale Freni. Y ojito. Se pone. Ok. A bailar. Vale. Vale. A ver. Pero no va a ser la única que vas a bailar aquí. Freni. Sino también. Míralo. Míralo. Dándolo todo. Dándolo todo. Y ahí va Freni. Es solamente como distracción. O también este. O también le bailará. Vale. Le pasa por abajo. Ojo. 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 Si se pone no bailar. Mami yo me siento tuyo. Se pone no bailar con él. Eh. 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 Ok. 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 Oh. No quería ver algo así en mi vida. Pero es la primera vez que te uso. Ok. Este es un compañero. Epiquísimamente épico. Vale. Funciona de maravilla. Las pone a bailar. Es una chulada. Este compañero. Lastimosamente tiene muy corta vida. Pero. Epiquísimo. Me ha encantado. Yo le doy 5 estrellas. De verdad que sí Bonfi. Ah que sí. Le damos 5 estrellas. Y ahora sí. Vamos con el siguiente. Me he quedado enamoradísimo con este nuevo compañero. La verdad eh. Mira. Podemos vestir a Freddy. De golem Freddy. Ok. A ver. No sé si. Bonfi egipcia. La vez a Bonfi egipcia. Digo. Para ser una de todos los dos. No sé si esta sea la nueva. Ok. De chico. No solo tenemos la de Kronoseu. Sino también tenemos. La de chico. Infectada. O sea. De la noche 2. Esto está chulísimo eh. Vale. Esta es una de las nuevas skins. Que viene siendo Fexa Cupido. Esta skin para Fexa Flechar a tu corazón. Feliz San Valentín atrasado. Claro que sí. Y no por nada. Pero creo que esta. Es la que nos va a dar. La nueva escena desbloqueada. Que la estábamos viendo en el siguiente video. Por mientras. Vamos a adentrarse un poquito. Y vamos a comprarla ya. Gold y esqueleto. Vale. Es que no sé si esta es la nueva. La verdad. Es skin de animatrónica. Si esto me perdí. Es la nueva. Porque la verdad. No sé. No sé cuál es la nueva. Pero si es esta. Esta es la chulísima bro. De Freni. Claro. Puede ser la de Freyina Golden. Cronoseado Lobstar. O Cupido. Claro. La de Cupido. Ya la tenemos. O Sparkly Ranger. Hostia. Brillantina incluida. Esta no sé si es la nueva. Te digo de verdad. Con las skins estoy muy perdido. Porque no sé como tal. Cuáles son nuevas. Y cuáles son viejas. Con esto todas. No sé cuál es cuál. Power Bonfi. Esta Bonfi floreada. Bonfi floreció. Mis ganas de acariciarla. Con mi flor de poronga. Vale. Esta creo que ya estaba. Me sonó ese albur. Vale. Como skins nuevas. Solamente he identificado la de Golden Frey. Como la de Fexa. No sé si son viejas. No sé si ya estaban. Perdónenme. Pero si no es así. Por favor. Díganlo en los comentarios. Para después mostrarla. Vale. Lo siguiente viene siendo la decoración. Que en este caso. Son tres objetos decorativos de la pared. Que viene siendo el cuadro épico. Este estaba. O sea. Me encanta cómo sale aquí marionete. Los posters clásicos. Interesantes posters clásicos. Los que siempre tenía que censurar. En los videos anteriores. El poster de marionete. Que ya lo hemos puesto. Ya lo hemos puesto. Fuera. Dios. Ay Jalisco. Poster. De la película de Alfredo. El oso sexoso. La esperada película triple X. Del oso Alfredo. Con sus bizarros amigos. 27 de octubre. Solo en cines. Dios mío. 27 de octubre. Un día después de mi cumpleaños. Pero qué cosa tan pro. Mira. De hecho es como mi poster. El que dice ahí. 26 de octubre. A la fecha de mi cumpleaños. Es como mi poster. A ver. Qué otro poster decorativo hay. El de claro. Poster de Sodomía. Bastante cool. Me recuerda. Al poster que tenía Tony Stark. En su casa. Este poster te recordará. En todo momento. Qué es lo que sucederá. Típico sucederá. Si no tienes dinero. Para pagar tus deudas. Vale. Gracias por eso. Y oh. Ah caray. Este sí me interesa. Cuadro de Fongo y sexy. Qué bonita decoración. Idéntica a la que tiene Fongo. En su oficina. ¿Será? Este está perro. Este sí. Este sí que me ha gustado. Este sí que me ha gustado. Estos son los tres nuevos objetos. Me queda poco dinero. Aún quedan muchas cosas que ver. Me lo guardo. Pero este va a ser el siguiente. Que voy a comprar. Sí. Sí, bro. Y claro. Lo siguiente viene siendo la camiseta custom. Con siete diseños diferentes. En este caso. Vamos a verla. Camiseta custom de momento está deshabilitada. Vale. Pero sin embargo. En skins de jugador. Aquí. Es donde está la camiseta diseño custom. Una camiseta personalizable. Originalmente con una imagen de Freni bailando. Al comprarla se habilitan los diseños personalizados. Vamos a probarla. Después de farmar dinero. Y ojito porque después de comprarla. Se habilita la camiseta custom. La sección de camiseta. Ok. Estos vienen siendo los logotipos. Que podemos personalizar. Nuestra querida playera. Freni Foker. Bastante. Bonfi Foker. Ok. Viste esta camisa. Que todos sepan que Freni es tu animatrónica favorita. Y la dueña de tu corazón. Que Bonfi es tu animatrónica favorita. Que chico es tu animatrónica favorita. Habrá una de marionete. Habrán puesto. A mi querida marionete. Pexa Foker. Ok. Viste esta playera. Que todos sepan que Foxa. Ok. María Foker. Ahí si está. Ok. Gracias a las increíbles donaciones. De TORES 2.3. Y de Anticristo. Vamos a podernos dar el lujo de comprar. Este querido. Este querido logotipo. Así como también. El de Gold. Y claro que si no puede faltar. Están. El de todas las chicas. El de todas las chicas. Aparte de que algunos extra. Tenemos a Bonnie 1. Mostrando toda su belleza. Entre otros más. Ok. Ok. Oye. Esto está perrísimo. A ver cómo se mira ahí equipado. En este caso. Aquí tenemos para equipar la playera cool. Que antes hemos customizado. Este tiene. Es el estilo por defecto. O sea. Madre mía. Es que literalmente. Así es como me he visto yo todos los días. Así. Si tú me ves ocupar por la calle. Yo estoy vestido así literalmente. Pero bueno. Y aquí está. El de Mary Foker. Dios santo. Este si me lo voy a dejar. Este si me lo voy a dejar. Me da igual lo que diga YouTube. Este si me lo voy a dejar. Quieras que no. Vamos a ver la vista. Ojo. Podemos personalizar. Ok. Esto está chulísimo. Y finalmente te creo yo que tenemos. La primer cosa personalizable. En todo el juego. Y está bastante chulo. Sobre todo porque han respetado. Los detalles que tiene Marionete. Que tanto me encantan. Vease. El corazoncito. La X por aquí. La X por atrás. No sé si las X en adelante las tenga. O si directamente y no las tiene. Me parece que no. Pero bueno hombre. Yo este diseño. Yo le doy un 10 de 10. Claramente. Y finalmente. También tenemos un nuevo wallpaper. El cual. La verdad como tal. No sé cuál sea. No sé si sea gratuito. Comprado o qué. Mira. Este está bonito. Oh. A ver. ¿Dónde veíamos esto? Tienda ¿no? Claro que sí. Ok. Aquí están todos los wallpapers. Habidos y por haber. En este caso. Krampus. El de Krampus está bastante chido. El de Christmas. De Marie. Dios santo. Drago Impact. Freni. Freni modo. 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 Modo anime chibi. Dios santo. Ok. A ver. Espérate. Es que ya hay un montón más. Freni. Cupido. Y Fexa Wallpaper. Este es el nuevo wallpaper que hay. Con las dos skins nuevas. De Freni. Y de. Y de. Y de. Y de. Y de. Hostia. Original. Dios santo. Ok. Espérate. Es que. A ver. Espérate. Es que estoy muy disperso. Hay un montón. De pósters nuevos. O que directamente yo no había visto. Este muy al estilo del Security Breach. Está. Madre mía. Breaking Balls. Mi serie favorita. Con mi juego favorito. Dios santo. Es que esto está para orgasmearme aquí mismo en vivo y en directo. Chicos. Tengo que cortar la animación ya. Madre mía. Obviamente por temas de YouTube. No me lo voy a poder equipar. Pero pues. Eh. Por los panas. No. Por los panas. Mira. Madre. Mira. El señor hermoso. Es que está todo. Está con Walter White. Jesse. Gustavo. O Saul Goodman. Saul Goodman por el traje. Me parece. Y el cock. Como el bendito. Héctor Salamanca. Dios santo. Ok. Este es mi postre favorito de toda la vida. Mírate. Aquí dice. Breaking Balls. Y bueno. Por último. Y para finalizar. Sé que había aún nuevas cosas de ver. Como la escena sexosa. Padre remaster. Entre otras cosas más. Pero bueno. Esas son cosas que vamos a ir descubriendo. A lo largo de que juguemos. Pues más el juego. En los siguientes videos. Vale. Pero antes de terminar el video. Y dar por finalizada esta review. Por ahí me habían comentado. Que había nuevos logros en esta versión. En este caso. Claro. Tenemos los que ya están hechos. Por ejemplo. Virgenidad perdida. Para las debutas de manera. De por primera vez. De manera no muy atractiva. El chuchu. Encuentra la foto de todo. Y claro que sí. Coneccionista navideño. Todas las escenas navideñas. El baño prohibido. Agárrame los huevos. Y finalmente. Claro. Ahora tenemos los logros que. A ver si hay nuevos logros nuevos. En este caso. Recién ordenada tu leche. Claro. Estos son los que ya están. Mira. El de rellenar el primer cumbiar. Ya lo estaremos probando. En un siguiente video. Pagar las 5 deudas. Ya vamos. Ahí la llevamos cada vez más. Desgraciadamente. El de no ser. Con odio. A Freni. Bonfi. Chico. Durante todo. Un gameplay. 10 veces cada una. Ok. Así como a la par. Tomando la iniciativa. Ok. Estos sí son nuevos. Acércate. Boni. Mientras está descansando. Ok. Querido amigo. Termina la noche. Con Leo D. En el inventario. Ojo. Ojo. Tenemos nuevos logros bro. Sobreviví. Sobreviví. Pero a qué costo. Termina la noche. Sin ninguna estrella. Ok. Este es fácil de lograr. Este es fácil de lograr. Pero ok. Mira mamá. Soy electricista. Repara el fallo eléctrico. 10 veces. Este va a tener que estar a lo largo de muchas partidas. Se puso muy duro. Termina la noche. En modo difícil. Con 5 estrellas. Madre mía. Juegos artificiales de navidad. Explota Paduro. 12 veces. Ok chicos. Chicos. Tenemos un chingo de chamba ya. De aquí en adelante. A lo mejor vamos a tener. O sea. Voy a tener que combinar. O sea. Para seguirle con los retos. Y seguirle con. Descubriendo nuevas cosas. Del juego de Family Surpire. A lo mejor voy a tener que combinar. En este reto. También voy. Me voy a poner como. Como propósito. Hacer este logro. Porque es que de verdad. Hay un montón. Diferentes. Cada uno tiene su chiste. Divertidísimos. O sea. Cada uno. Nos va a costar hacerlo. Pero va a valer la pena. Rotundamente. Ya saben que mi principal logro. Pues bueno. Aparte de hacer los logros. Que ustedes me piden. Pues bueno. Es hacer los logros. Que nos pone aquí el juego. Directamente. Va a ser una pasada chicos. Tenemos todavía aún más. Si ya tenemos horas de diversión. Pues bueno. Vamos a tener ahora sí. Aún más horas de diversión. De este increíble. Bonito juego. Pero bueno. Con este increíble. Fondo de pantalla. Yo me despido. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Ha estado increíble. Todo lo nuevo que tiene esta versión. Es un mundo entero nuevo. Sé que por ahí me quedé. Con cosas pendientes de la versión pasada. Vale. Véase el combiar. Véase entre otras cosas. Vale. Perdónenme. Sé que fui lento. Pero te digo. De aquí en adelante. Nos vamos a enfocar más bien. A descubrir las cosas del juego. Desbloquear los logros. Este. Sacar. Echar adelante los retos. Así como también sacar. Pues bueno. La nueva escena. Y entre todas las nuevas cosas. Que nos tiene preparados. Este juego. Tanto escondidas. Como no escondidas. Vale. Si te ha gustado este video. Por favor. No te olvides de tocar tu me gusta. Suscríbete a este canal. Para avanzar mejor. Y recuerda. Que si quieres apoyar el canal. Un poquito más. Lo puedes hacer uniendote. A los miembros del canal. Lo puedes hacer uniendote. Desde 9 pesitos mensuales al mes. Tendrás un deseo bonito y dedicado. Que yo con todo gusto. Y con todo el amor del mundo. Te lo voy a confiar. Así como también te das acceso. A los stickers oficiales. De los chicos de Fatal Fire Studios. De las chicas de FAM. Y recuerda. Que si quieres jugar este juego. Ya tenemos en el canal. Un tutorial muy bonito y dedicado. En el cual claramente te explico. Como no puedes jugar gratuitamente. Yo soy Tami World. Y nos vemos. Hasta la siguiente chicos. Bye.